Aparentemente la consigna es este equipo que gana, no se cambia. Claro. Y bueno, yo te había dicho a vos y también lo había dicho en un medio radial que no pensaba continuar, pero bueno, tocaron mi vena justicialista, me dijeron que había que defender este proyecto y estoy convencido, más allá de algunos errores que todos los gobiernos tienen, por supuesto, creo que esto es lo mejor que nos pasó a la Argentina en los últimos tiempos, por lo menos desde que yo tengo memoria. Y bueno, aquí estoy, dispuesto desde mi lugar a seguir colaborando. Cosas que me preocupan puntualmente es que la costa está creciendo de manera explosiva, por lo cual los problemas aparecen y bueno, tenemos que empezar a sentar y proyectar para el futuro. Y el futuro en Santa Clara, por lo menos que es la zona que yo más camino, es ayer. Porque todos los días, todos los días se radica gente, gente de buen nivel, gente de bajo nivel, todos con necesidades y esas necesidades las tenemos que solucionar. Y para hablar de necesidades hablo de salud, de transporte, de servicios, de trabajo, bueno, de todo lo que implica una comunidad en constante crecimiento. Por supuesto. En un momento dije que me preocupaba, bueno, me sigue preocupando, pero bueno, no hay que esquivar el bulto, ¿no? Los radicales y todos los que se bajan a la arena política, ¿viste? Somos, podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero las necesidades de la gente, si las tenemos que solucionar, tengan la camiseta que tengan. Yo tengo muy buena relación con Alfredo Rabino, que creo que te lo habré dicho a vos, que la primera persona que conocí en Santa Clara cuando llegó hace 24, 25 años fue Ricardo de Curto. Y tengo muy buena relación con él. Y el hecho de no estar de acuerdo en muchas cosas, creo que estoy más de acuerdo que las que no estoy. Mirá, personalmente pienso que no va a haber muy grandes cambios. O sea, que se van a repartir entre los dos partidos mayoritarios, es decir, el Frente y el Radicalismo, con el Frente que realice el Radicalismo, las bancas que estén en juego. Me parece que las otras opciones, si bien son válidas, todavía tienen que remar, ¿no?, para tener apoyatura. Es mi visión. Todos tienen aspiraciones y es lógico y es bueno que esto sea así, ¿no? La participación y que una elección no define la vida de nadie y que, bueno, como decía el general, el que gana gobierna y el que pierda acompaña. Creo que así ha sido hasta ahora.